Bueno, buenísimo. Bueno, podemos adelantar de qué vamos a hablar hoy, ¿no? Vamos a hablar un poco de China, como dice el título, en mayúsculas. ¡De China! ¡China! ¡Comida China! ¡Comida China! De todos los estereotipos que hay, digamos, encima con todo este quilombo que hay, y empezó en China, todo reforzó más. Bueno, venimos hablando hace un montón porque vos sos medio chinófilo. Sí, yo hace un tiempo, por alguna razón, va, tiene como su origen, pero fue como una serie de excusas, me parece. Me enganché como... empecé a aprender chino, porque dije, bueno, quiero aprender un idioma, me gustan los idiomas, y empecé a aprender chino. Y estuve estudiando como... no sé, como un... empecé estudiando solo, con una aplicación que se llama Hello Chinese, que es excelente, y se la recomiendo a cualquiera que quiera empezar a aprender chino, y ver qué onda sin pagar nada. Muy, muy buena. Seguramente parte de la conspiración comunista de China, seguramente está fondeada ahí, porque está muy bien. Obvio. Muy bien producida. Obviamente, como TikTok también. TikTok sí. TikTok sí es parte de la conspiración china comunista. Pero 100%. No puedo creer que se esté usando TikTok. Yo ya lo conocía de antes, porque cuando estaba con todas estas cosas de China, y realmente veo que todos lo empiezan a usar y digo, para, esa no es la... esa red social rara china que usan, viste, para hacer todas esas cosas típicas asiáticas que vos decís, esto nunca va a llegar al occidente porque es como... no, no... No. Porque no. Porque no puede llegar. Y ahora llegó. Y llega. Y empezás a pensar, ah, pará, y toda esa cosa que yo pensaba que nunca iba a pasar, que es como la... la asiaficación de... del occidente, decís, che, me parece que en verdad ya está pasando. Y capaz que no nos dimos cuenta porque, claro, no es tan palpable, no es que vas a empezar a ver, no sé, gente... no sé, más gente haciendo cosplay, qué sé yo, no sé qué se puede considerar asiático. Mil cosas, en verdad, pero... Pero viste que es un tropo clásico, por ejemplo, más que nada se hizo repopular con Blade Runner, de que el futuro, obviamente, iba a haber como una influencia asiática y china, coreana, japonesa, muy fuerte en la cultura, y medio que eso quedó, quedó establecido un poco así. Siempre tiene que ver con ese miedo latente, ¿no? De que China reemplace como Estados Unidos en el lugar de primera potencia del mundo. Sí, en la potencia cultural, porque, bueno, uno dice, bueno, la potencia económica, bueno, sí, puede ser que China lo llegue a pasar a Estados Unidos porque es un país enorme, tiene un montón de gente, y, bueno, tiene fabricación propia, comercia con todo el mundo, o sea, es muy creíble y nadie cuestiona de hace un montón de tiempo. Siempre hace como 20 años que se dice, no, China eventualmente puede llegar a ser una potencia mundial que, bueno, lo creés a medias, pero lo creés, siempre lo creés. Pero de ahí va a decir, China puede ser una potencia mundial, cultural, que empiece a reemplazar como que se consuma contenido chino, o, mejor dicho, no que se consuma contenido chino, sino que se consuma contenido halo chino. Que es eso lo que está pasando. Y esa es la confusión, me parece. Claro, no es que vamos a empezar a ver series de China, no es que empiece así. Es que, claro, ya está todo Hollywood preseteado, está toda esa estructura, pero empiezan a adaptar todo lo que hacen para el mercado chino. Y todos empezamos a esperar eso y a ver eso también, y a valorar eso. Bueno, hay una, en la última temporada de South Park, los primeros capítulos son todos los problemas que tiene Randy Marsh tratando de vender porra a China. Y recontra, y se sube un avión, y dice, no, es increíble, se sube un avión, dice, bueno, voy a venderle porra a los chinos para Tegrity Farm, qué sé yo. Y cuando se sube, dice, él cree que es el único americano que va a vender cosas a China, y cuando sube, está todo el Marvel Cinematic Universe. Llegó último. Están todos, Iron Man, claro, están todos. Y resulta que llega, obviamente le encuentran porra en la valija, lo mandan en cana, y cuando está preso se encuentra a Winnie Pooh, que está preso. Ah, sí, ya sé, ya sé. No lo vi, pero ya sé a qué va. Bueno, se armó un meme de supuestamente que comparaban a Xi Jinping con Winnie Pooh, no sé por qué. Sí, es que ese... Y banearon, creo que Winnie Pooh lo banearon en China. Sí, eso te iba a decir, eso te iba a decir. Es como un meme que surgió comparándolo, obviamente ridiculizándolo, y está completamente prohibido. O sea, en China, por ejemplo, en WeChat, no podés hacer eso. O sea, no podés empezar a comparar a Xi Jinping con Winnie Pooh. O sea, corre el peligro. Te cae la camioneta del ejército. No, es que no podés. Es como agarrar y empezar a hacer un grupo de gente en WeChat que empiezan a hablar de la independencia de Taiwán. No podés, te lo deshacen y bueno, con suerte nada más eso. Y te van a buscar. Sí, no me quiero animar tampoco a decir algo así porque tampoco es que tengo información de eso, pero no se habla así a viva voz de lo que querés. No te podés burlar del gobierno o plantear una revolución. Bueno, ni siquiera una revolución, una juntada, una protesta para hablar de, no sé, la independencia de Taiwán o algo anti-China, digamos. Anti-One China, one country. Pero bueno, sí, ahí, volviendo a lo anterior, está pasando que se está como la cultura china, la cultura asiática. Porque de Japón también se habla, ¿viste? Bueno, ahora Japón ya no es el poder económico que era antes, pero... Claro, no es el Japón de los... En los 80 sobre todo, ¿no? Estaba como Japón, obviamente, es como que llegó al pico de su desarrollo económico y también de su influencia cultural. Yo me acuerdo si te... Yo me acuerdo de todas estas cosas por, obviamente, por referencias a la cultura pop, porque soy un tarado. Pero en Robocop 3, que ya era la falopa de Robocop, era el... La OCP la compra una empresa china. Y el modelo más avanzado... Japonesa, perdón. Y el modelo más avanzado de Robocop era un samurai, ¿entendés? Y Robocop pelea contra el samurai, una cosa así. Una pizarreada atómica. Pero era como el miedo, era como, bueno, nos van a comer los japoneses, ¿entendés? Es como, Japón nos va a pasar. O esto, o nos van a influir de tal manera que vamos a terminar todos comiendo ramen y mirando anime. Claro, que nunca pasó, pero sí es verdad que en un momento todo lo que era tecnología lo lideraba Japón, pero tremendamente. Bueno, todas las consolas de videojuegos, o sea, Sony, Nintendo y bueno, no sé. Sony, Nintendo y Sega. Las tres eran de Japón. Los Discman, los Walkman. De hecho, los videojuegos recuperan terreno. Donkey Kong es el arcade más vendido de la historia y lo trae Nintendo. Y con eso Nintendo se hace súper conocido en Estados Unidos gracias al arcade de Donkey Kong. Es como lo que marca... Sí, porque los videojuegos originalmente aparecen en Estados Unidos con Atari. Atari quiebra. Los chabones... Había pasado medio como las .com o como pasó con algunas empresas acá de Bitcoin, ¿viste? Que recontra-hypeado. Todo el mundo dijo, sí, 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 es esto, es esto, es esto. Le pusieron mucha guita. Y hubo tipo una temporada que perdió guita a morir Atari. Y quebró y se llevó con puesto a toda la gente que había puesto guita. Entonces los videojuegos quedaron como algo medio mala palabra. Finales de los 70, principios de los 80. Y Nintendo siguió, ¿viste? Ta-ta-ta-ta-ta. Hasta que... Y exportaba arcades a Estados Unidos. Hasta que importa Donkey Kong, la recontra pega. Y lo gracioso es que el presidente, el abogado, hay un abogado en Estados Unidos que es el que trabajaba, el chabón trabajaba para Nintendo. Y Nintendo se come una demanda que le hace Universal por usar la imagen de King Kong. Porque King Kong era una película de Universal. Y el abogado este descubre que King Kong no era una marca registrada. Universal no lo había registrado nunca. Con eso le gana el caso. Y al chabón lo nombran presidente de Nintendo de América. Porque salvó... Super Nintendo Charmers. Mal. Fue así, boludo. Fue así, muy bueno. Muy buena historia. Increíble, sí. Nunca habían registrado King Kong. Sí, porque Donkey Kong es un ripoff. Juegazo el King Kong. Sí, el Donkey Kong es increíble. Bueno, y ahí Nintendo se come el mercado de videojuegos. Saca la Nintendo. Con la Nintendo se queda con el 95% del mercado de las consolas hogareñas. Tremendo. Y recién en la siguiente generación Sega le puede hacer frente. Y ahí tú un quilombo, ahí una pelea y demás. Y hasta más o menos el Doom, el Mortal Kombat y el FIFA, que son como los tres blockbusters hechos en Estados Unidos. Todos los juegos venían de Japón. Super Mario, Sonic, digamos. Todas las franquicias grandes incluso eran japonesas. De hecho, Doom es como... Wolfstream primero y Doom después es como lo que marca el renacimiento de la industria yankee de videojuegos. Sí, son juegazos también. A mí el Doom, el Mortal Kombat, me encantan mal. No, me parece que más que cualquier otro... O sea, la estética y todo eso. No sé si el juego, pero como la propuesta del juego me parece fascinante y nunca podría haber salido de Japón. Es otra cosa. No, no, porque el gore es... No, el gore clase B es como... Es muy yankee. Es muy yankee, boludo. Es muy yankee. Posta. Sí, sí. El tema... Ya pensaba, el tema de la cultura también... Después hay un libro muy bueno que leí que se llama Mainstream, cómo se crean los fenómenos de masas. Es de un francés. Está muy bueno porque el chabón lo que va haciendo es como va recorriendo todas las industrias creativas. Desde Hollywood, después va a Bollywood, que son los indios. La industria de la música, como Sony, que es una empresa japonesa, está medio a cargo de la industria global de la música. Después toda la movida de K-pop. Uh, la movida de K-pop. Y sus traducciones como regionales, por ejemplo. Yo no sabía eso. Por ejemplo, ellos las bandas coreanas que la recontrapegan, después tienen como sus clones. No sé, en Singapur, en Hong Kong. Bueno, toda una removida. Viste que en China ahora está el C-pop. O sea, es lo mismo el K-pop, pero hecho por chinos, básicamente. Y el cantado en chino. Y es la misma fórmula. Sí, es exactamente lo mismo. Y, por ejemplo, de China contaba varias cosas. Una, obviamente, que la censura es súper importante. Y, más que nada, para controlar la cantidad de películas exhibidas. O sea, los chabones tienen como, por ejemplo, tienen un sistema que te dejan que, no sé. Pasaste Matrix, por ejemplo, y fue un boom. Y fueron, no sé, 10 millones de personas a verla. Ese año posiblemente no haya más películas extranjeras. Claro, que tienen un cupo. Tienen un cupo de las películas que dejan entrar. No, tienen un cupo de, no de las películas. De la gente que puede mirar películas extranjeras. ¿Entendés? O sea, cuando las proyectan, que la gente que va a verlas al cine. Claro. O sea, si tienen una película muy exitosa. Ah, como que una vez que ya la vieron, no sé, 100.000 personas, ya está. Chao, la sacan. No, sí, o por ahí la dejan, ¿entendés? Pero después no estrenan más películas occidentales por seis meses. Tremendo. ¿Entendés? Entonces lo que los chabones controlan es como la cantidad de gente expuesta al cine occidental. Es muy loco eso. Es re loco, es re loco. Y bueno, y todo el tiempo lo que cuentan es que para las empresas occidentales, obviamente que es súper tricky y complejo, porque nunca saben cuántas películas por año van a poder meter, ¿entendés? Si tenés un éxito por ahí, medio que te caga, porque después no podés estrenar más películas durante el año. Y a la vez también lo que señala es cómo hay un montón de empresas que eran yankees, que quebraron, pero tienen marcas muy importantes, y China y también Japón ya las compraron. Bueno, por ejemplo, Colombia. Colombia, que era una división... ¿Columbia lo compró China? Colombia es de Sony. Ah, una empresa china, mejor dicho, ¿no? Claro. No, pero Sony es Japón. Sony es japonesa, pero tiene una participación accionaria minoritaria de China también. Mirá. Sí, lo que está haciendo mucho China también ahora para como una especie de combatir Hollywood, que es muy difícil, ¿viste? Porque no tienen la cultura de consumir tanta cosa, tanta historia fantástica y tanta cosa moderna y de tener una industria grande que le dé mucha importancia al cine. O sea, obviamente los chinos consumen un montón, como en todo el mundo, pero no... O sea, vos, por ejemplo, pensás en Japón y en lo que pensás es en la cultura japonesa. Realmente no pensás en la economía japonesa. Pensás en, no sé, en el anime, pensás en la tecnología, no sé, todas cosas como... Está bien, todo recae como en la industria y en el crecimiento como país, pero tiene una identidad cultural enorme Japón. Y vos pensás en China... Y también previa. Y también previa. Sí, obvio, tiene como toda la cosa medio mitológica, bueno, de los samuráis y toda esa cosa. Bueno, China también igual tiene esa parte. Pero lo que es la cultura moderna China, obviamente lo que es historia, sí, China también tiene banda. Pero lo que es, o sea, no es tan divertido China. Eso como lo quiero poner como en términos simples. O sea, vos pensás en China y no es como Japón que vas ahí y vas a flashear con, viste, la gente que es rara y que todo anime y que son todos sumisos y que, no sé, son todos medio pervertidos. Que le quieren poner la cámara abajo a las mujeres en los transportes públicos. O sea, decís, ¿qué es esto? ¿Qué es este lugar todo raro? No sé, no entiendo nada. Y China, capaz lo que te pasa es que está la imagen de, como, uy, este lugar sucio. O sea, China tiene fama de lugar sucio, sí, está bien, modernidad, todo. Pero hasta hace muy, muy poco tiempo, todo lo que se relacionaba con China era algo mediocre. O sea, vos pensás, toda nuestra vida cuando escuchamos Made in China era... Trucho. Era trucho, sinónimo de trucho. Trucho. Uy, ahí se me apagó la cámara. Sí, se te apagó la cámara. A ver si vuelve. Sí, trucho de baja calidad, como eso, copia, copia berreta. Claro, copia berreta. Siempre copia berreta, sí, sí. Y, o sea, a través de los últimos años, más o menos desde que entró Xi Jinping, que es el presidente actual, empezaron como una, entre otras, un montón de cosas que se hicieron, como una limpieza, digamos, de esa imagen que tenía China, muy mala. Claro. Y es como que avanzaron una etapa en la que dijeron, bueno, primero fuimos, ya fuimos como la fábrica del mundo, donde todos mandan a hacer todo acá, todas las copias, todo por barato, por muy barato, prácticamente esclavizante los precios que se ponen. No se puede competir contra nosotros porque es indiscutible lo más barato que es. Pero bueno, en cuanto a la calidad, siempre es como, ah, lo mandaste a hacer en China, medio trucho, no sé. Pero por otro lado, por todos esos años en el que todo el mundo usó a China de fábrica, de esclavos, y se sufrió un montón, obviamente toda la población de China lo sufrió un montón eso, mientras toda la industria de fabricación de todo ese tipo de cosas las fueron como optimizando cada vez más y más y más y más, mientras que todos los demás en el mundo no aprendieron nada de eso. Entonces ahora los chinos son genios absolutos de todos los procesos de manufactura, de tecnología, ni hablar, todo, viste, cables, cositas, chips, tarjetas madre, no sé, todo, 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 en China es como que tienen el proceso ideal para hacerlo y en masa. Por eso ves, viste esos videos que de repente decís, armaron el hospital, viste, bueno, el que ya lo tenían medio preparado por haber sobrevido al SARS, lo armaron en una semana o dos semanas, no me acuerdo cuánto era, decís, ¿cómo puede ser, boludo? Nadie puede hacer eso. Y arman de esa misma manera, arman ciudades enteras y fábricas enteras, y tiene un nivel de producción que es inigualable, porque ya la tienen muy clara. Y se comieron, para llegar a eso, se comieron como todo ese proceso de ser la fábrica del mundo y vivir como esclavos, y obviamente es horrible, y no es que lo estoy justificando, pero así es como llegaron. Y ahora llegaron a un nivel en el que decidieron, bueno, ya podemos, tenemos el conocimiento para fabricar todo, ¿por qué no agarramos y empezamos a hacer un poco, apuntar un poco a hacer productos de calidad? Y ahora, mira, justo está diciendo ahí, Daniela está diciendo, el Xiaomi es chino, es un espectáculo, pero tuve que cambiar porque no se consiguen repuestos. El Xiaomi es chino, y Xiaomi nació justamente, es buenísimo Xiaomi. Ahora, ¿quién te dice que Xiaomi no es bueno? Es bueno y barato, ese es como uno de las insignias de bueno y barato. Y el Xiaomi, la marca Xiaomi... A mí me salió 200 euros, boludo, y tengo un caño. Y tiene el mismo procesador, el que te compraste 200 euros, probablemente tiene el mismo procesador que el último Samsung. Ponele, no sé, el S8, el S9, no sé por cuál va. Tiene el mismo, o sea, tiene el Snapdragon 820, no sé, por ahí. Tiene el mismo exacto. Y tiene todas las mismas cosas, prácticamente. Está bien, en cuanto a software, bueno, hay un montón de discusiones de teléfono. Pero Xiaomi empezó... Sí, este lo tengo con Android pelado, por eso me compré este modelo, creo que es el A2. Ah, yo sé cuál tenés, sí. Tiene Android Stock. ¿Tiene Android Stock? Es un caño, es un caño. No, es un caño. Es el mejor teléfono que tuve. Y a un precio bastante accesible. Y risorio. Lo pagué 200 euros y después me quería medio matar porque lo encontré en un lugar a 170. Dije, ah, ¿para qué lo compré? Pero bueno, nada. Lo que pasa. Lo que pensaba un poco era eso, digo, esa capacidad también como... Digo, los chabones lo hicieron medio una... No sé si lo... Creo que obviamente el gobierno chino lo super explota, pero como una especie de épica del sacrificio. Es decir, loco, nos comimos todo esto. Pero la realidad es que hicieron como un trade-off muy grosso que no sé cuántas sociedades pueden adaptarse a eso. Es decir, bueno, loco, vamos a sufrir 30 años, no sé, 40 años, qué sé yo. La vamos a pasar como la mierda. Pero al final del camino vamos a ser una superpotencia, ¿entendés? Hoy nadie nega que China es la superpotencia o la segunda, ponele. Y eso tiene que ver con haber elegido un rumbo de alguna manera, sostenerlo y comerse, digamos, todo lo que implica pasar por ahí. Sí, sí, obviamente que vende la épica, seguramente. Ahí dice, se rompe fácil, rompidos, dice Daniel. Bien, bien Daniel. Noel, ¿qué teléfono no está durando dos años ahora, no? No sé, yo... Ninguno, ninguno, ninguno dura más de dos años. Yo tuve Motorola ahora, qué sé yo, lo compró... Yo tuve Motorola, que también lo rebanqué. Lo compró primero Google Motorola y después lo compró ahora desde Lenovo. Lenovo lo compró a los chinos. Ahora es chino también, Motorola. Sí, Lenovo es chino, sí, también. Y las Thinkpad son chinas ahora. En ese momento las Thinkpad eran un caño. Están buenas ahora, pero no como antes. Pero Xiaomi, cuando arrancó la marca, lo que empezaron a hacer era... El objetivo de Xiaomi, así, lo decían como... Salía el CEO a decirlo. Nosotros queremos ser el Apple de China. Claro. Y agarraron y empezaron a copiar hasta los packaging. O sea, se empezaron a copiar todo al fiel estilo chino. Te copiamos todo y me chupa tres huevos. Pero el tema es que lo empezaron a hacer bien. Entonces, era una alternativa a tener algo tipo... Para la gente que le gusta el diseño de Apple, ponele. Era algo muy similar con Android. Entonces, era como, bueno, acá tenés. Y empezaron así. O sea, y se hicieron buena fama por eso porque empezaron a salir cosas buenas. Y después medio que se fueron separando de ese objetivo inicial de queremos ser el Apple. Ahora es como, no, somos Xiaomi y hacemos productos de calidad a buenos precios. Sí, en este camino encontraron una identidad propia. Y después de Xiaomi, bueno, está, no sé, ZTE, está Oppo, está OnePlus. No sé, hay unos cuantos más. ZTE en un momento estuvo muy arriba, después medio que se pinchó. Y ahora OnePlus está también ahí, ¿no? Como bien, creo, como rankeando. Sí, bueno, Huawei. Huawei está... Bueno, Huawei directamente se puso a jugar ahora en todo el quilombo este del 5G. Sí. No seguí, nunca seguí ese debate. O sea, sé lo que hace el 5G. O sea, sé lo que... Estuve en una charla. ¿Cómo se llama? Nunca me acuerdo el nombre de la empresa. ¿Cuál empresa? Los que hacen el Snapdragon. Los que hacen el Snapdragon... Ay, no me sale. ¿Cuál? Qualcomm, sí. Qualcomm. Bueno, ellos dieron una charla hace, no sé, dos años creo, me invitaron. Toda la movida y contaban 5G, Internet of Things, la realidad y qué sé yo, bla, bla, bla. Y estaban remetidos en esa, así que supuestamente ellos decían para 2020 ya Nueva York va a hacer fruta. Pero era como la discusión que se estaba gestando. Pero nunca me metí en el debate Huawei contra Huawei contra Huawei. Huawei, que significa... Huawei es algo que significa... Hua significa... Hua significa... Uy, mirá, ya la acabé. Ah, no. Bueno, Huawei significa hecho en China, una cosa así. Básicamente. Muy bueno. Literalmente. Literalmente. Sí, sí, sí. La marca es más de íntimo. La explicación un poco más colorida. Ah, Hua, Hua, Hua Ren, significa como una especie de gente colorida, gente florida, que así se refieren a sí mismos los chinos. Ah, muy bueno. Esas cosas chinas raras que... Difícil de entender. Y Huawei es como hecho, no sé. No quiero decir cualquiera, pero básicamente significa eso. Huawei. No es Huawei, es Hua. Huawei. Huawei. Y... Huawei ahora, por ejemplo, hace... Creo que el año pasado era. Empezó a ser la marca que más vende a nivel mundial. O sea, superó a todos, me parece. Superado. Superó a todos. En teléfonos. En teléfonos. Sí, sí. O no sé. Y... Había como un artículo que mostraba como... Las 10 marcas que más se vendían de teléfonos hace... Creo que hace 10 años. Viste, estaba Nokia, estaba Samsung, estaba... No sé, Sony Ericsson. No sé, bueno. Eran otros competidores completamente. Y esos eran los 10 mejores. En los 10 mejores, creo que no había ni un chino, me parece. Eran todas marcas yankees o japonesas o... O coreanas. Samsung es coreana. Sí, Samsung es coreana. Y ves ahora los 10 mejores. Y está... Hay por lo menos 3 o 4 marcas chinas. Zarpado. Sí, sí. Como más vendidas a nivel mundial. Huawei fue el primer modem que tuve de ADSL. Tipo, la primera banda que tuve fue ADSL de Telefónica, creo. O Telecom, no me acuerdo. Uno de esos. Que... Arnet. Arnet creo que era de Telecom. Y me mandaron un modem que era... Te dan información a los chicos desde los 90. Olvídate. Desde el 2004, 2005 que le estoy dando... No, 2004 no. 2005, 2006. Que le estaba dando ya información a la... Claro. Y el quilombo con el 5G es eso, ¿no? Justamente porque la red de 5G tiene muchos más... Digamos, tiene... Creo... No sé si estoy hablando cualquier boludez. Pero me parece que cada nodo de 5G tiene como un microprocesador o algo ahí. Sí, lo que pasa es que no hay muchas empresas en el mundo que hacen... No soy... Lo de 5G lo seguí, pero hasta ahí también. No hay muchas empresas en el mundo que hacen toda la infraestructura para tener 5G. Entonces me parece que estaba... No sé, creo... No sé si Qualcomm lo estaba haciendo. Seguramente sí. Y no sé si hay creo que una empresa americana y no sé si hay alguna más de otro lugar. Sí, es la típica pelea por el... ¿Cuál es el próximo estándar? Lo que me parece muy innovador de alguna manera es que ahora China aprovecha... Porque lo que hace China es que aprovecha para embarrarte la... O sea... Digo, este es un problema de estándares como en su momento fue, qué sé yo, DVD contra... ¿Cuál era el otro? Super CD, una cosa así. Sí, no sé. La verdad es que era como UCD... Era como el Super CD contra el DVD y era pelea de estándares. Bueno, a ver qué estándar gana. Y ganó DVD por afano. Y acá tenés lo mismo que es una pelea por un nuevo estándar, un estándar técnico... Pero los chavones lo convierten en una lucha geopolítica porque lo que van a hacer con los datos que recopilen ya se sabe, digamos. Claro. Que de alguna manera es lo mismo que hace Estados Unidos. 100%. 100%. 100%. Lo que pasa es que ahora le aparece un competidor y cuando aparece un competidor saltan con toda la cuestión moral. Y también desde el punto de vista estratégico porque no querés perder ni regalarle toda tu información gratis a tu principal socio comercial y a la vez enemigo, Diego. Sí, sí, es re loco. Se genera como una cosa medio geopolítica porque están, o sea, claro, le ofrecen a un re buen precio. Entonces, no sé, ponele que en Europa capaz iban a contratar a Huawei para empezar a meter eso. Pero entonces ahí desde Estados Unidos le meten presión como, ah, entonces haces esto, ah, bueno, entonces te meto esta otra sanción de no sé qué. Y claro, tenés que decidir en base, ya no a precios y a cosas, sino como a dónde estás parado políticamente, a quién vas a bancar. O sea, y aparte está también que ya se sabe que toda la infraestructura de 5G, por ejemplo, de África va a ser China. Ya lo están haciendo eso. Pero medio que África ya se la compró China. África es de China. África es de China. Olvidate. Creo que, o sea, lo que sé es que le bajaron mucha infraestructura, le bajaron mucha guita o créditos blandos, como que una cosa así, medio ambigua. Y los pesaron y se quedaron con China, o con África, digo. No, lo de África y China es tremendo. Estaban todos viendo otra película y los chinos fueron y se coparon África. Lo que hicieron los chinos es agarraron, obviamente como se empezaron a llenar de plata los chinos, empezaron a buscar lugares donde invertir. Y, bueno, por ejemplo, no sé, Australia, que lo tienen ahí al lado, agarraron y todo lo que es el mercado inmobiliario, pero lo invadieron de una manera como absurda. Empezaron a comprar tantas, tantas casas que tuvieron que empezar a... O sea, Australia es bastante capitalista, bastante liberal. Bueno, tuvieron que poner como un límite de cuánta gente extranjera puede comprar casas y empezar a proteger un poco más como esa industria que sea más nacional porque se les empezaba a complicar. O sea, los chinos empezaban a controlar todo el tema de los alquileres, empezaban a tener, no sé, muchas viviendas vacías. Nada, se estaban apropiando del mercado inmobiliario y tuvieron que frenarlos ahí desde el gobierno porque se les estaba yendo a la mierda. Este es un dato re extraño y bizarro que voy a dar, pero yo en la secundaria participé de varios modelos de Naciones Unidas. Yo participé en uno también. Sí, estaban buenos. No le di muchas bolas. Sí, estaba bueno. Yo fui, en uno fui Corea del Norte y lo ganamos. Estaba con mi hermana, que mi hermana era muy ñonia. Sí, ese fue una risa increíble. Éramos Corea del Norte, sí, increíble. Pero ese lo tomamos por asalto porque en todo lo que podíamos hacer lo hicimos bien. Onda, todo el bloque asiático estaba alineado con nosotros. Nosotros ya nos habíamos trabajado ahí y estaban todos con nosotros. Los anteproyectos que presentamos en Asamblea General y en ECOSOC era nuestro anteproyecto. Ganaba, obvio, siempre el de Estados Unidos porque siempre ganaba el del Consejo de Seguridad, pero estaban los nuestros, bueno, nada, toda la roja. Yo lo ganamos. Al año siguiente me cambié de colegio y lo hice en otro colegio. Y nos tocó Pakistán, nada que ver. Pero vino un chabón de la Embajada de Pakistán, que era geopolítico. ¿No? ¿Qué, para ver el modelo de la ONU que estaban haciendo? ¡Qué, para hablar! Porque no sé qué era amigo de qué profesora, qué sé yo. Yo como re proto. Yo después fui a la Embajada de Pakistán, rarísimo. ¡No! ¿Qué? Mal, fui con dos compañeras, con dos compañeras. Yo estaba en quinto año, ellas estaban en cuarto año. Eran más chicas que yo. Y el chabón era mega misógino, el embajador. Me hablaba y me hablaba solo a mí, ¿entendés? Las chicas le preguntaban algo y me respondía a mí. Ah, no. ¿Entendés? Un asco era el chabón, mal. Y este tipo que vino a hablar, que era medio de la comunidad árabe o armenia, una cosa así, no me acuerdo bien. El chabón nos decía que históricamente el objetivo de China era como manejar tu mercado interno. Y que incluso con los supermercados, su estrategia siempre fue la misma. O sea, a cualquier lugar que iban los chabones, es como que su truco para hacer es manejar el mercado en el que copan. Y una vez que lo manejan, ponen las reglas ellos. Nada, me pareció como, fue un dato, ¿viste? Esos datos random que te quedan guardados en una parte del rígido y... Sí, sí, después como que lo empezás a ver en todos lados. Lo empezás a ver quizás más como un patrón, sí. Pero sí, es un poco así. La verdad que sí es un poco así. Ahora, volvamos a África, me estabas contando. ¿Y en África? Sí, sí, se relaciona con eso también. Pero la... Claro. O sea, para mí el cuestionamiento es, por ejemplo, África. África tiene una infraestructura de mierda, obviamente. África es ultra pobre. Sí, es una cagada. Y nada, necesita como empezar a tener como, no sé, mejores carreteras para que, no sé, los camiones empiecen a poder distribuir, no sé, alimentos, productos, lo que sea. No sé, tienen que empezar a tener una ciudad como más conectada, va. Continente más conectado para poder empezar a ser un país productivo y salir de la pobreza. Nada, bueno, todo lo que hacen todos los países. Pero África está muy atrasado, mientras todo el mundo occidental y asiático está mil veces mejor. Y Estados Unidos nunca invirtió en África. De la misma manera que nunca invirtió de verdad en Sudamérica. O sea, se meten para, obviamente, para hacer de las suyas y romper todo. Claro, en África durante dos siglos medio que hizo un genocidio y a nosotros... Sí, o sea... Y acá hasta los 70... Sí, acá como que está... Bueno, no va tanto, pero... Está muy estigmatizada la inversión yankee que viene, viste. Ah, no, pero nos va a salvar y no va a dar trabajo. Siempre tenés unas condiciones de mierda que te terminan cagando. Esa es la historia que tenemos, por lo menos. No sé lo que va a pasar en el futuro, ¿no? No, la historia es esa y aparte porque siempre a la región la trató como... Nada, se sabe, tiene un funcionario siempre del Departamento de Estado que se tiene que encargar de que no pase nada, que los complique demasiado a nivel político. Y lo hacen bien con mucha complicidad también de acá. Obviamente, sí, sí. Siempre que... Bueno, tenemos historia siempre de algún como medio infiltrado en las grandes políticas. Pero ¿qué pasa a todo el mundo? Tampoco es que es muy original Argentina. Sí, no, no. Estados Unidos hace eso, ese trabajo en todo el mundo. Es parte de su... Pero es que si sos la potencia, tu trabajo... Es parte de tu trabajo, digamos. Sí, sí, totalmente. Qué sé yo, en todo lo que te pueda molestar que no te moleste. Sí, tal cual. Pero bueno, la cuestión es que China agarró y bueno, donde no invierte Estados Unidos agarra China y se mete a full. Y China lo que está haciendo es, viste, el proyecto este de One Belt, One Road, algo así. Bueno, como el... No, no, ¿qué? ¿como una super autopista? No, no, está haciendo como todo el camino de comercio desde... Tiene una palabra que no me sale. El Silk Road. El Silk Road. Agarra el famoso Silk Road y lo está haciendo como unificando todo, viste. El camino de la seda, para poner un poquito de contexto, Silk Road quiere decir el camino de la seda y se ve que yo no tenía idea, pero durante muchos años, en tipo, en el siglo XIII al siglo XVIII, fue una de las mayores rutas comerciales del mundo y que estaba conectada, tipo, con las principales ciudades de Occidente, tipo, con Venecia, con, no sé, con París, con Roma, con... Está muy buena, para aprender un poco de eso, está muy, muy buena la serie de Marco Polo, que está en Netflix. Me recomendaron dos decenas que las quiero ver. Quiero ver Marco Polo porque es histórica y me interesa. Y me dijeron que hay una que se llama, me la recomendó Ale Xome Bauhausaurus, que se llama Kingdom, que me dijo que es zombies en la época feudal china. Sí, sí, me la recomendó también en un tuit que dice... Soft power, ese soft power me gusta. Es eso, boludo, o sea, los chabones van con esa. Pará, no sé si Kingdom es chino o no. No, yo la vi Kingdom, pero... No, pero la quiero ver también, porque visualmente dicen que está muy bien. Pero bueno, sí. ¿La idea del Silk Road? Quieren revivir como esa ruta comercial conectada con Europa directamente. Incluso quieren, están haciendo una, como una línea, va, quieren hacer una línea de trenes que conecte directamente a China con Europa y eventualmente con África también. Y en África... Claro, porque los chabones tienen acceso por tierra, tanto a África como a Blocos. Hay una diferencia tremenda en cómo avanza China respecto a, por ejemplo, Estados Unidos o en cuanto a transporte. Por ejemplo, Europa, vos ves que están súper cerca todos y obviamente tienen trenes. La manera más efectiva de moverte por Europa es el avión. Es más barato y es más rápido. Muchísimo más barato y sí. En China le metieron, como está tan tan saturado la parte aérea de China, agarraron e hicieron toda una línea de trenes de altísima velocidad como no hay en ningún lugar del mundo. Ni siquiera, no sé, en algunos lugares de Europa tienen algo similar, pero no llega a ser tan bueno tampoco. ¿Es el magnético, el mag? Sí, creo que sí, creo que sí. Pero bueno, acortaron como tiempo entre provincias chinas como tremendamente con eso. Claro. Absurdamente. No sé, hay un video que lo explico muy bien. Después lo pongo ahí abajo. Sí, de uno. Bueno, nada, y en África es como que fueron a invertir ahí también, prometiéndoles armarles toda una línea de trenes que conecte distintas ciudades para, bueno, no sé, la gente que está más lejos de la capital pueda ir a trabajar todos los días. Y bueno, nada, empezar a conectar. Empezar a conectar todas las ciudades y todo para que surja un poco más el desarrollo. Y les dan empleo, digamos, para construir todas esas infraestructuras, obviamente les prestan toda la plata y a una tasa muy baja. Las consecuencias de eso, obviamente, es que se empiezan a meter políticamente, empiezan a usar toda la infraestructura china, o sea que toda la data que salga de todo el movimiento de África va a ser solo para los chinos. O sea, es como que tenés un canvas limpio para hacer lo que quieras. Entonces, es ideal para China eso. Van a terraformar África. Claro, bueno, pero es lo que hicieron con ellos mismos, ¿entendés? Bueno, eso siempre me interesó y me parece que está buenísimo que una vez lo hablamos, me acuerdo, y lo explicaste súper bien. ¿Cómo? Porque China resulta ser que son como una unión de reinos, no es una cuestión tan homogénea como nos parece a nosotros. Y un poco que desde la revolución de Mao en adelante fueron homogeneizando más. ¿O no? No me acuerdo de lo que te dije. En China, en realidad... No, pero te acuerdo. Sí, contame. Nada. No, en China, o sea, en cuanto a raza, la mayoría... No, sí, pero más que... Sí, sí, no, 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 está bien, pero... Sí, tenés razón. Sí, era un poco como... Me habías contado, sí, a nivel étnico y no sé si... Y también religioso. Porque tienen como todo un quilombo con una minoría musulmana que los chabones van mandando chinos todo el tiempo. Eso es otra historia, sí. Bueno, sí, eso tiene que ver con las minorías. Pero vamos primero a la primera. No, bueno, sí, o sea, ahora en China, por ejemplo... Lo que pasa en China es que hay un montón de provincias... China es enorme. Entonces, hay un montón de pueblos chicos que de repente tienen, no sé, un millón, dos millones de habitantes. Bueno, pueblos, son ciudades, obviamente. Pero son ciudades que no junan a nadie, ¿entendés? Decís, no, vivo en la ciudad, no sé qué, ahí, relajada. Ah, ¿cuántos habitantes tiene? No, cinco millones. Y es como tranqui, porque son muchos. No me acuerdo el número total de la población china, pero son muchos. Y entonces, son muchos y son distintos, ¿viste? Siempre está como esa idea de que en China como, ah, los chinos son todos iguales. Sí, para nosotros que lo tenemos re lejos y los vemos y son todos lo mismo y no entendemos nada porque nunca escuchamos nada de China. Pero en realidad, por ejemplo, los chinos del norte y los del sur son completamente distintos en un montón de cosas. Incluso en el idioma. Por ejemplo... Yo sabía, perdón, sabía de esa diferencia por los estilos de Kung Fu. Viste que hay como estilo del norte y estilo del sur. Claro. Sí, sí, sí. Y que creo que tenía que ver con que, no me acuerdo cuál de los dos, pero había unos que eran como... Venían más de zonas de mucha llanura, entonces los chabones tenían muy bien entrenado todo lo que era piernas. Porque eran grandes caminadores de mucha distancia. ¿Eso que los del norte o del sur? No me acuerdo. Ahí nos dicen 1.400 millones los chinos. Tremendo. Ahí está, ahí está el dato. 1.400 palos, boludo, que son un tercio casi de la población total del planeta. Claro, es así. Es un delirio, boludo. Es un solo país. Es un delirio. En un solo país. En un solo país. Pero bueno, para poner un poco en contexto de la historia de la etnia de China y un poco el idioma también, ya que estamos. O sea, en China hay un montón de provincias. Algunas son más conocidas, otras menos. Pero cada una tiene un montón de gente porque hay un montón de chinos. O sea, no hay una provincia que haya poca gente. O sea, si hay es por algún hecho particular que, bueno, ahora vamos a eso. Del partido comunitachi. Sí, sí, por una decisión rara. Pero bueno, en China había un montón de dialectos, se le llaman. Que, por ejemplo, ahora el más conocido es el chino mandarín. Con escritura chino simplificado. Pero, por ejemplo, en el sur de China, en muchas provincias, se habla el chino cantonés. Que los dos usan los mismos caracteres, o sea, las mismas letras. Pero, mejor dicho, usan las mismas letras tradicionales. Pero suenan completamente distinto. Entonces, cuando se hablan unos con otros, no se entienden. O sea, es otro idioma. No es otro dialecto. Se les llama dialecto, pero en verdad es otro idioma. Es un idioma separado. Claro, sí. Es como castellano-portugués. Comparten letras, pero nada que ver. Claro. Sí, sí, sí. Y después, bueno, en cada provincia tienen como su propio dialecto también de vuelta. Que cambia un montón de palabras y expresiones. Y hay veces que sí son entendibles uno entre otro. Pero muchas veces no. Y bueno, de eso había un montón en China. Un montón, un montón. Bueno, cuando llegó Mao, que trajo, bueno, todo el Partido Comunista y, bueno, todos los quilombos del Tiananmen Square y eso que hicieron mierda a alguna gente. Bueno, agarran y dicen, no, bueno, hay que empezar a unificar la cultura china. Entonces, vamos a imponer el mandarín como idioma oficial para todo China. Entonces, en los medios, ahora se habla solamente mandarín. Para, no sé, salir en la tele tenés que hacer un examen de mandarín estándar para que lo hables con la pronunciación como corresponde. Los diarios mandarín, o sea, las escuelas mandarín, todo mandarín. Y, obviamente, a la gente que hablaba, no sé, cantonés y otros dialectos, no le gustó mucho. Porque el idioma es como que... Es parte de tu identidad. Es parte de tu identidad, es parte de la cultura. Es como que, viste, tu abuelo toda tu vida te habló en tal idioma y tu papá también. Y, de repente, ahora tenés que hablar en otro idioma. O sea, es medio fuerte. Sí, y aparte de los zarpados es que muchas veces tienen que ver con identidades que son mucho más viejas que la pertenencia nacional. Porque los estados nación modernos aparecen, hará 200, 300, 200 años. Sí, 200 años, a partir de 1780. Va, el primer estado nación moderno, ¿cuál será? Con constitución, digo. Estados Unidos, me parece. Antes incluso de la Revolución Francesa. Entonces, las democracias constitucionales, esa era la palabra. Democracia constitucional. En Italia pasó lo mismo, boludo. En Italia, por ejemplo, yo este año cursí italiano. Y, sí, es una joda. Pero lo copado que tienes es que aprendés un poquito de historia. Y, piripipapiri. Y el italiano que se habla, en realidad, creo que es el florentino, me parece. Creo que es de Florencia. Y ganó. Y ganó. Ganó porque ahí hicieron el teje. Y uno que siempre fue un idioma regional, se convirtió en el idioma de todo el país. Claro. Y todos los demás desaparecieron. Y por ahí tenías uno que, nada, se hablaba hacía 3.000 años. ¿Entendés? Como un delirio así. Y se cagaron en eso y chau. Y de acuerdo, lo van desapareciendo. En el norte había uno que tenía como raíz alemana. Entonces, era una mezcla de algunas cosas medio italianas. Sí. Súper interesante. Pero medio alemanote. Mal. Y la última persona registrada que hablaba era un chabón que su abuelo lo hablaba y se lo había enseñado. Y creo que lo entrevistaron para la televisión italiana en los 80, ponele. Y quedó como el último registro de ese idioma porque murió el chabón y no se habló más. No, a mí me fascina esa cosa de los idiomas. Es muy loco. Me da mucha lástima como que se muera. Pero por otro lado, también entiendo como el valor de, a veces, de la unificación. O sea, vos pensabas, un país como China. Es como los sistemas, para mí los idiomas son los sistemas operativos de cada sociedad, ¿entendés? Es que sí, boludo. Te configura el pensamiento. Sí, te configura la bocha. O sea, obviamente que siempre está la discusión, ¿no? Sobre todo yo que vengo más de filosofía. Bueno, si hay cosas que son innatas, ¿entendés? O hay procesos cognitivos que vienen tipo, no sé, el BIOS, ¿entendés? Claro, sí, sí. Que medio que está grabado en la plaqueta. No lo podés sacar de ahí. Está ahí, corre. Levanta siempre. Y después tenés como capas, ¿viste? Y le vas metiendo, qué sé yo, un sistema operativo. Y después corres un software, qué sé yo. Sí, sí, siempre podés modificar tu mente. Pero medio que en la práctica funcionan como eso. Como sistemas operativos sociales. Es lo que te permite entender la realidad. Hablar con otras personas. Es que sí. Es tu matriz de interacción. Por ejemplo, el alemán dicen que es interesante para... O sea, hay escritores, filósofos alemanes que como que pierden mucho sentido cuando los lees traducidos. Porque el alemán es como que te permite construir palabras compuestas. Sí, pues es... De hecho, al principio, a avión le decían Fluent Machine. ¿Entendés? Como máquina que vuela. Claro, súper descriptivo. Es re concreto. Claro, es un idioma muy descriptivo. El italiano también. Sí. El italiano es re... Es como muy... Ya por el sonido de las palabras te das medio cuenta de qué la va. Claro. Y... Pero el alemán no. El alemán tiene eso. Yo intenté... Hice un nivel de alemán. Y está buenísimo, pero es re complejo y tenés que estudiar mucho para saber cosas muy básicas. Es complejo el alemán. Y leí un poco de filosofía en alemán y es divina porque decís, qué belleza esto. Pero no la leíste en alemán. No. O sea, leí lo que... Yo leo mucho un filósofo que es Wittgenstein, que encima el tipo tiene la costumbre de escribir como en párrafos muy cortos y numerados. ¿Viste? Entonces, claro, está buenísimo. Entonces, por ahí tiene un párrafo que es una oración en presente. Y decís, ah, esto lo puedo entender. ¿Viste? Y ahí... Claro. Y con la traducción medio que le sacás la movida, pero eso es lo máximo que leí. O sea, un renglón. Tiene muy parecido... Tiene mucho parecido al inglés también, aunque no parezca. Tiene un montón... Tiene un montón de cosas... El inglés toma un montón de cosas del alemán. Muchas raíces. Y el intermedio es como el holandés, dicen. Porque... O sea, la joda que tiene... No sabía, boludo. El holandés también. El holandés lo escuché cuando estuve allá y no entendí nada. Nada. No se entiende absolutamente nada. Los chabones son los más buenas ondas del planeta. Todos te hablan inglés. No son ortivas. Los alemanes son re ortivas. Alemania es una sociedad de tragas. ¿Entendés? Como toda gente sacó 10 en su vida. Entonces... Y después quisieron matar a todos. Sí, obvio. Y sí. Es que no queda otra, boludo. Maldita es gente. Si no te digo, boludo. No, lo loco de Berlín es que vos la ves, boludo. Y es una ciudad que es un monumento atrás de otro. Muy loco eso, boludo. Los chabones siempre tuvieron... O sea, siempre no. Pero hace 300 años que los chabones están con el mismo mambo del dominio mundial, ¿entendés? Claro. Lo vas viendo, qué sé yo, ahí en las plazas, ¿viste? Hay un monumento que es el monumento a la libertad, boludo, que es como una especie de obelisco con un ángel de oro. Sí, sí. En el jardín de todo. Súper. Y alrededor... Sí. Y alrededor todas las estatuas de los fundadores de Alemania, ¿entendés? Como... Nada. Como si acá estuvieran, ponele Belgrano, San Martín, Sarmiento, Roca, ¿viste? Como... Ya como... Como la línea ideológica. Tipo Bismarck. Claro. Todo acá, todos los... Y después haces 10 cuadras y ves los tanques rusos, ¿entendés? Si haces 10 cuadras y ves el parlamento. Que prendieron fuego a la puerta de Brandenburgo, seguís, haces 10 cuadras más, llegas al cementerio... 10 cuadras, no, 100. Y llegas al cementerio, ¿entendés? De todos los rusos muertos y todos los monumentos a los caídos, boludo. No, tremendo. En Berlín. No, es un delirio, boludo. Un delirio mal. Mal que zarpado, boludo. Bueno, pero los chinos están a pleno con esto del continente, de lo territorial. Sí. Bueno, en la época del mago agarró... Agarraron y empezaron a meter el mandarín a la fuerza en todos lados, queriendo unificar todo en un idioma. Y ahí nació el chino simplificado. Dijeron, no, bueno, estos caracteres son demasiado complicados. Es imposible pedirle a toda la gente que se los aprenda. Entonces, vamos a... Saquémosle algunos trazos y que queden un poco más simples. Son un quilombo todavía. No entiendo por qué pensaron que servía para algo eso que estaban haciendo. Ponerle letras. Sí, sí. Podrían haber agarrado y empezar a hacer algo que... Una letra que te dice cómo suena. La carácter no te dice prácticamente nada de cómo suena. O sea, es una locura absoluta como idioma. No se entiende cómo el país se sostiene y se comunica entre ellos. Pero funciona. Claro. Sí, obvio, obvio, obvio. Y bueno, de hecho, por ejemplo, no sé, los taiwaneses, por ejemplo, que usan... Hablan en mandarín, pero usan los caracteres tradicionales. Porque no les gustan los simplificados porque dicen, no, es el chino comunista. Y los taiwaneses, viste, son como que quieren la independencia. Son más liberales o no. Es de comunista. Idioma comunista. No les gusta. Y bueno, no sé, en Hong Kong, por ejemplo, hablan cantonés. Y cuando escriben algo en mandarín para, no sé, acuerdos oficiales, no sé, documentos y eso, usan el chino tradicional. No usan el simplificado. Claro, como que tampoco... No aceptan la directiva del Partido Comunista de hablar... No, no, ni en pedo. Chino simplificado. No les gusta. ¿Cuál es el estatus político de Taiwán? No entiendo. O sea, es una provincia, pero es súper independiente. Taiwán, según China, entra en una categoría de... No me acuerdo, siempre me olvido como el título oficial que tiene. Pero bueno, son como provincias de China que tienen como cierta autonomía. Claro. En sus leyes y en lo económico y, bueno, algunas cuestiones más. En la justicia, inclusive, también. Entonces, por ejemplo, Hong Kong, que fue como una colonia inglesa por muchos años, tiene, por ejemplo, su propia moneda. Tiene el dólar de Hong Kong. No usa el guión chino. Claro. Y para entrar a Hong Kong necesitas un pasaporte diferente. Bueno, es una región administrativa especial. Algo así le dicen. Región administrativa especial. Ahí va. Sí, sí. China tiene, como región administrativa especial, tiene a Hong Kong, tiene a Macao, que es otra provincia de China que era ex-colonia portuguesa. O sea, se hablaba portugués en China. Y googleé Macao y como tipo destino turístico es muy loco porque estás en China, pero parece Portugal. Es como parece Brasil. Sí, es una flasheada. Y bueno, Macao en China es como Las Vegas. Porque tiene todos los casinos. Ah, muy bueno. Está liberado ahí el tema casinos. Mirá, y siempre te necesitan la Cuba. La Cuba de Batista, ¿no? Como ahí de cerca del país. Qué loco eso. Sí, bueno, Hong Kong es como la función de Hong Kong, era la provincia con la que es el comercio internacional. Claro. Que bueno, ahora, por ejemplo, cerca de Hong Kong está la ciudad de Shenzhen, que se convirtió como en el polo tecnológico, que es una ciudad que había no sé cuántos habitantes había y creo que en dos años los multiplicaron como por cinco o por diez, no sé, algo absurdo. Dijeron, bueno, ahora vayan todos ahí. Y se fueron todos a trabajar a Shenzhen y está toda la tecnología ahí ahora. Se construyó todos los edificios y todo. Claro, de esto hablábamos un poco también. Los chabones tienen como ingeniería social a escalas muy grandes. Real. O sea, trasladan gente y la hacen vivir en un lugar que lo necesitan porque es estratégico y arman una vía de tren de alta velocidad que no va a ser rentable nunca, pero la arman porque necesitan poblar ese lugar y la gente no va a ir si no hay tren. Entonces arman el sistema de transporte, arman el lugar y encima crean como, bueno, es el polo de tecnología, ¿no? Entonces tienen trabajo, transporte, o que crean una sociedad. Es que la gran mayoría, hay mucha gente que trabaja en Hong Kong o en Shenzhen y vive uno en el otro, no sé, o en alguna otra ciudad cercana y van a trabajar, o sea, cruzan de ciudad todos los días, ¿entendés? Porque capaz que el tren tiene un tren de alta velocidad que llega, no sé, en hora y media. Entonces decís, bueno, hora y media, cuando es lo que tardás capaz en el bonde ir a ir al laburo todos los días. Entonces la distancia es mucho mayor la que recorren, pero está tan optimizado que pueden hacer eso. Entonces de esa manera descentralizan las viviendas de la gente, pero siguen estando como los lugares centralizados de donde van a trabajar todos, tipo, onda microcentro. Claro, es un gran microcentro la ciudad. Es un gran microcentro, sí. Qué zarpado eso. Bueno, y después Taiwán, es tremendo. Taiwán es otra región especial administrativa, según China. Qué asco el microcentro, no China. Ah, el microcentro, sí, es una mierda. No, digo, pensé una ciudad entera que sea el microcentro. Es la ciudad del Mortal Kombat 3. Te falta que te invada el Outworld y ya está. Te espera Shao Kahn en el subte. No, te convertís en un zombie en dos segundos, bludo. Un horror, tipo, todo cemento y abandono. No, te querés matar. No, ni en pedo es como el microcentro. En ese sentido es... No, 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 ni en pedo, es un caño, qué sé yo. Pero bueno, Taiwán también la tienen como una provincia más de China. Pero el tema con Taiwán es que desde Taiwán que el nombre oficial de Taiwán creo que es República de China o una cosa así. Claro. Me parece Republic of China. El nombre oficial de Taiwán es así. Y desde Taiwán la discusión era que el gobierno oficial de todo China, Taiwán incluyendo a todo China continental, que es toda la provincia de China, mainland China, ellos decían que el gobierno que estaba en Taiwán es el gobierno de todo China. Es el gobierno oficial. Y lo discutían. Esto es cuando... Forquearon. Claro, forquearon. Es el surgimiento de la lucha del comunismo contra esta otra facción. Sí, contra lo último que queda, que pasa siempre, digamos, es un poco lo que pasó en Corea, que cuando Corea la copan los comunistas, hay un remanente que dice no, ni en pedo nos vamos a... Tipo, ni en pedo vamos a adoptar este sistema político, que muchas veces generalmente eran como la elite del país anterior a la revolución, digamos. Sí, acá... O no necesariamente. Sí, acá no necesariamente. Era bastante variado. Pero bueno, se fue... Cierta parte se fue a Taiwán y empezaron a decir no, nosotros somos China y este es el gobierno real democrático de China. Lo que te decía era eso. Es lo mismo que pasó en Corea, en Vietnam. Sí. Sí, es verdad. Bueno, en Vietnam exactamente lo mismo. Pero en Vietnam ganó por completo el comunismo y los otros se fueron. Creo que se fueron todos a Estados Unidos. Sí, se fueron. Se exiliaron y bueno, ahora quedó algo por ahí. Chau. Bueno, y en Taiwán reclamaban eso. Ser el... Claro. Ser... El Estado legítimo. El Estado legítimo. Exactamente, esa es la palabra. Y bueno, con los años, ya más a la actualidad, dejaron de luchar por eso. O sea, ya la lucha no es somos el gobierno legítimo de China, sino que ahora pasaron a decir bueno, está bien, quédense ustedes con China continental, pero la isla de Taiwán somos nosotros. Nosotros somos el gobierno de Taiwán y Taiwán es un país independiente. No es una provincia de China. Entonces, eso es lo que reclama ahora Taiwán. Ser un país. Quiere ser un país y que no lo jodan. Dice, está bien, llévate todo lo tuyo de China. No somos más China, somos Taiwán, pero nos controlamos nosotros. Y bueno, China no acepta eso. No, ¿qué lo va a aceptar, boludo? Está todo el tiempo la tensión política de, bueno, qué países en el mundo reconocen a Taiwán o no como país. Que, no sé, por ejemplo, en los colegios, si distribuís mapas que tienen a Taiwán como un país solo, chau, sos enemigo de China. Ah, claro. Sí, 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 sí. O por ejemplo... Sí, como acá, como acá, si el quilombo se había armado una vez que Chile había dicho, tipo, en sus mapas, decía que las Malvinas eran británicas. Exactamente lo mismo, sí. Chau, todo mal. El tema es que pelearte con China no es lo mismo pelearte con Argentina. No, obvio, con Argentina no tiene peso, boludo. Argentina te chupa tres huevos. Claro, con China te puede liquidar la balanza comercial de tu país, boludo, si te peleás. tal cual. Y bueno, nosotros te cagamos con bonos. Claro, no. Argentina, sabés que no pasa nada. No pasa nada, boludo. Se te van a quejar un par de locos ahí, pero después ya está. No pasa nada. Bueno, con China ahora lo que está pasando, esa situación de tensión con Taiwán, lo que está pasando es que la OMS, la Asociación de Salud Mundial, la Organización Mundial de Salud, lo que pasa es que no reconoce Taiwán, no reconoce Taiwán como país independiente, lo cual significa que están del lado de China. Ah, mirá vos. Y eso, una breve aclaración, tipo, la Organización Mundial de la Salud es un organismo técnico que se encarga de evaluar, digamos, generalmente de hacer como traqueos de la salud global, qué sé yo. obviamente tomó mucha relevancia por todo este quilombo del COVID y demás, pero lo que mucha gente se había olvidado también es que dentro de la ONU y la OMS es un organismo de la ONU, hay política también. O sea, esencialmente es un órgano político, va esencialmente, tiene ese rol, digamos. Y en un organismo técnico también hay política, o sea, más allá de que hay, obviamente tiene un rol técnico, lo cumple, qué sé yo, pero muchas veces se olvida de esa dimensión que también es un ente político y hay política y hay rosca y más con cosas de este tipo. Sí, está lleno de política. No sabía, o sea, que la OMS no reconoce a Taiwán como... La OMS no reconoce a Taiwán y es porque... ¿Hay algún país que lo reconozca a Taiwán? Sí, un montón, un montón de países. Estados Unidos, imaginate... Ah, claro, Estados Unidos sí. Sí, Estados Unidos sí. Pero por otro lado, viste, ahora están como medio amigos de China también. No sé, por ejemplo, República Checa es súper mejor amigo de Taiwán. ¡Osta! Sí, hay una relación rara ahí. No, muy bueno. Son anti-religión en República Checa y son súper liberales. No sé, es un lugar raro. La alianza checo-taianesa, me gusta. Sí, sí, es rarísimo. Muy buen dato. Pero son súper amigos, son tipo aliados mal. y creo que les enviaron ahora un montón de máscaras, de barbijos, no sé. No sé, hay algo, no sé, es para investigar. Casualmente, Taiwán lidió muy bien con esta pandemia de mierda, ¿no? O por lo menos esas eran las noticias de Xiabán. Taiwán lidió súper bien. ¿Sabes lo que pasa? En China apenas apareció, en China apareció una persona, un doctor, que empezó a decir, che, está pasando algo, ojo con esta enfermedad, que se puede volver una pandemia, empezó a alertar todo, y lo empezaron a callar por todos los medios. En China, ¿viste? Lo empezaron a censurar por todos lados, por todos lados. Sí, sí, el tipo se terminó infectando de coronavirus y se murió. Ah, ¿era uno que hablaba tipo como medio encerrado en un departamento? Sí, puede ser, puede ser que sí. Porque vi un video. Sí, sí, el tipo se hizo como medio viral, obviamente, en febrero. En febrero. Sí, sí, esto es de enero a febrero. Enero a febrero, sí, sí. Yo lo empecé a leer, creo que a mediados de enero. En mediados de enero ya empecé a leer algo de China y el coronavirus. Yo el coronavirus, lo primero que leí fue, creo, 19 de enero. ¿Puede ser? Sí, sí, más o menos por esa época empecé a pasar eso. Y salía que estaba este médico alertando todo y bueno, que China lo estaba censurando y todos, bueno, siempre los pro-China todo el tiempo diciendo no, nada que ver. Y bueno, los que defienden un poco la libertad de expresión por esas zonas. ¿Pero China afuera de China? Sí. Sí, es más raro, pero sí, pasa que está habiendo como una campaña ideológica muy fuerte, muy fuerte, de China para afuera también. Yo creo que incluso mi interés particular por el idioma chino, yo en un momento lo llegué a pensar, dije, esto lo decidí, esto lo decidí yo, o me... Te comiste una ingeniería social ahí, piola. sí, pero tranquilamente, no... Para mí la narrativa que prende mucho es tipo, China es el próximo... O sea, mucha gente escuché que me dijo esto, no, China es el próximo Estados Unidos, o sea, es el próximo imperio y hay que aprender chino para saber comerciar con ellos. Sí, corre mucho esa bola hace un par de años. ¿Entendés? Claro, y resulta que por ahí después, o sea, no voy a decir que, obviamente porque la gente estudie chino, China se va a convertir en un imperio, eso depende de China y de Estados Unidos de alguna manera. Pero sí, si se instala esa narrativa, después la gente es como, no digo una profecía de autocumplida, pero estás mucho más preparado para estar en contacto con China que que no. Totalmente. Sí, obvio, ya estás con un pie adentro. Este chat, este chat es todo una, es consecuencia de eso. Obviamente que sí, obviamente nosotros somos, o sea, los chinos me están haciendo mindfucking y estamos hablando de China porque estamos redomados, o sea. Sí, más vale. Pero bueno, también sabemos inglés y hablamos en inglés y por qué no darle la oportunidad a otro imperio de que se lleve todo. De que compitan, de que compitan por el amor de sus súbditos. A mí me causa gracia cuando aparece un yankee a quejarse de que Huawei estaba robando información de la gente, es como, déjate de joder, boludo. Lo vi todo. ¿En qué país vivís? Preguntale Snowden, ¿no? Como tipo... O sea, sí, es verdad, obviamente que están robando información. Y sí, boludo, obvio que lo hacen por eso. Pero qué es lo que te indigna si todas las marcas yankees hacen exactamente lo mismo a nivel mundial. Pero todas las compañías, boludo. La NSA en realidad lo único que hace es auditar el tráfico de Verizon, AT&T y tipo, todo lo que pase por un cable es eventualmente leído. Todos los satélites que tiene Estados Unidos en órbita, o sea, te agarran todo. Todo espía. Todo pasa por ahí. Estás te espiando todo el tiempo, o sea, tiene acceso a todo. Entonces ahora no quieren que les compitan. Nada, es lógico, obviamente, es lógico. Pero bueno, para, volviendo a lo de la OMS, China, agarró y empezó, hace un tiempo, empezó a... Todos los países del mundo es como que ponen plata para la OMS, porque es útil tener, digamos, un organismo mundial de salud que, bueno, esté todo el tiempo analizando todas las cuestiones médicas que van saliendo, no sé... Sí, monitoreando, certificando lo que es real, lo que es no. Por ejemplo, o sea, depende de la OMS, por ejemplo, decir que la... ¿Cómo se llama la medicina como no tradicional de... Homeopática. La homeopatía. Por ejemplo, la OMS, si la OMS agarra y dice, bueno, la homeopatía sirve y todas estas cosas que de la homeopatía son de verdad. Entonces, eso es como que lo está certificando para que de repente puedan crearse hospitales y cosas de eso y organizaciones, no sé, por ejemplo, que los seguros médicos como... Sí, los seguros médicos... Sí, metan en la cartilla médicos... Metan en la cartilla esas cosas y, bueno, empiecen a cobrar por eso y, bueno, surja como negocio alrededor de eso. Entonces, en China, ahí está la medicina china tradicional que es como su homeopatía, digamos, que es bastante cuestionada, por decirlo de una manera leve. Sí, o no tiene como la epistemología muy clara. Su estatus epistemológico no está del todo claro. Es pseudociencia, básicamente. Es pseudociencia. Es pseudociencia. Liza y llanamente. Pero en China es un negocio gigantesco, pero gigantesco enorme, ¿eh? Entonces... Pero porque es mega tradicional eso, boludo. O sea... Eso es algo que se arrastra históricamente tremendo. Es lo mismo que el horóscopo, boludo. Son como sistemas que los chabones desarrollaron hace un montón y que en su época le servían mucho para explicar algunas recurrencias, para explicar algo. Porque por algo permaneció, boludo. Obviamente, sí, se fue arrastrando y se fue como... Y obviamente eso se hereda, pero no tiene nada que ver con el paradigma científico, lamentablemente. No, no, no. Pero llega, llega porque llegó porque tenía alguna función social. Obviamente y en muchos sentidos debe haber servido, ¿no? En la historia. Pero bueno, hoy tenemos el método científico. Mejores sistemas predictivos. Sí, tenemos el método científico y creemos en eso y ha demostrado ser lo más útil. entonces China tiene un negocio enorme con la medicina china tradicional y desde el gobierno chino empezaron a darle mucha más plata a la OMS por lo que empezaron a tener mucha más influencia sobre la OMS y desde Estados Unidos que es como la otra potencia mundial con Trump empezaron a darles cada vez menos plata porque vieron que se estaban convirtiendo en una organización pro-china. Entonces no les gustaba mucho eso, veían que no tenían control le decían ah bueno entonces no te voy a dar plata para que estés expandiendo cosas chinas. A tal punto que el otro día Trump salió a decir que ya no le dan plata, ya no le dan nada a la OMS. Por lo cual la OMS es 100% pro-china ahora. Es loquísimo eso. Y es peligrosísimo eso porque la OMS ahora Estados Unidos no debería hacer eso. Estados Unidos no debería hacer eso. Es muy peligroso. Porque veo que caga al resto del planeta. Y sí. Lo que puede... Estoy diciendo un asqueroso ambiente pro-yankee pero boludo es como... Nos conviene que de última haya alguien más ahí metiendo la cuchara. No, no, obvio. Siempre a veces sale la cuestión de como no, bueno, pero el imperio... Sí, está bien. Los yankees son un imperio y son un hijo de puta y todo. Pero el imperio chino nos va a hacer mierda. Es como más... ¿Viste? Le tengo más miedo a los chinos. Nada. Sí, no digo que es inválido eso. Sí, está esa discusión. Pero bueno, la cuestión es que la OMS ahora puede llegar a empezar a certificar cuestiones de la medicina china tradicional. Y por ejemplo ahora con toda la influencia... Pero pará, pero ahí lo veo muy raro. O sea, ahí realmente creo que toda la comunidad científica va a saltar. No puede pasar. Sí, puede pasar y está pasando. Y hay ciertas cosas que ya están ya están estandarizadas desde la OMS. Pero quiero links. Sí. De todo eso quiero links. Después voy a investigar y lo voy a pasar. Sí, sí. Y lo quiero chequear. Totalmente chequealo. No, 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 obvio. Pero porque son cosas muy shady, ¿entendés, boludo? Es como... Es real muy... 100% esto. Bueno, es muy zarpado. Pero es muy zarpado eso, boludo. Es muy zarpado. O sea, es muy zarpado. Y escuchá esto. Con la influencia que tiene China sobre África. Imaginate, África, la infraestructura medicinal que tiene es prácticamente nula. Sí, mata. O sea, están en la lona. Entonces, en China, desde China, lo que quieren hacer es empezar a popularizar zarpado la medicina china tradicional y expandir el negocio hacia África. O sea, y ahí, bueno, se va todo a la mierda. Claro, no lo vas a expandir en Estados Unidos, en Europa. Porque ahí te van a decir, no, estos son unos magufos. Nada que ver. Pero en África no entienden nada y no tienen infraestructura. ¿Entendés? Entonces, puede pasar. Puede pasar. Puede pasar, sí. ¿Entendés? Si no tenés acceso a nada y te dicen, che, mirá, está este hospital de medicina china tradicional. ¿Qué crees? ¿Eso o nada? Y bueno, vamos a la medicina china tradicional. ¿Qué te puedo decir? No tengo nada. A ver, curame con agua tibia y acupuntura. ¿Qué sé yo? No sé. ¿Entendés? Me vuelvo loco, boludo. Nada, bueno. Tu servicio de salud nacional es acupuntura y globulitos homeopáticos, boludo. Es un peligro. Es un peligro fortísimo. Es un delirio, men. Es un peligro fortísimo, boludo. Es un delirio. Jamás había visto esa conexión, boludo. Es tremendo. No, no. China es otro nivel. No lo había pensado nunca, boludo. Está en todo China. Está en otro nivel, boludo. O en otro nivel, posta. Y bueno. Nada, sí. O sea, es... Como el poder económico que tiene China es como ya es tan grande como para poder empezar a influenciar, digamos, en ese tipo de cosas. O sea, eso cambia la cultura también de África. O sea, China va a consumir mucho más contenido. África va a consumir mucho más contenido chino. O sea, no les llega tanto. Alta, digo, alta hibridación esa, ¿no? Como cultura china y África. O sea, mix china y África. Sí, hay tremenda discriminación de los negros. en África. Pero tremenda. Tremenda discriminación. Sí, no los aceptan. No los aceptan. Pero bueno, están metidos con los negocios ahí. Ah, ¿de los negros con los chinos? No, de los chinos con los negros. Ah, los chinos con los negros. Claro. O sea, que los chinos están bajando tipo nivel aristocracia a África. Totalmente. O sea, África va a ser el proyecto de la aristocracia china. Exactamente. Sí. Claro. Es nefasto. Es nefasto. Sí, 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 es fuertísimo. Es nefasto, boludo. Es como un horror, men. O sea, de acá a 15 años, África, no sé, puede ser algo completamente distinto. Pero por otro lado, pensándolo, vos pensabas, sos un país africano, que estás, no tenés nada. Ahora tratemos de verle los beneficios. Claro, tratemos de verle, o sea, básicamente le estás entregando todo a China, pero, ¿cuáles son tus alternativas? O sea, ¿quién le presta plata a África para quedarme en una infraestructura? Nadie. ¿A qué se la prestan con intereses que destruirían el país? En África se meten todos los países europeos y toda América se mete para extraer todo el, no sé, el litio y el coltán y todas esas cosas, ¿viste? Men, lo del coltán, boludo, el coltán es tremendo. El coltán es tremendo, men, y todo lo que es tierras raras, boludo, que es un tema que acá obviamente no se habla porque no se conoce, tierras raras es un componente de la tierra, o sea, es tierra, literal, altísima en materiales muy raros que se usan todo para industria electrónica y aviónica, sobre todo, todo lo que es sistema de armas. China es el productor número uno, Estados Unidos no tiene acceso en su territorio a tierras raras porque son cosas que están o no están en el suelo o en realidad digamos, los yacimientos que hay no le alcanzan para la demanda de la industria armamentística y China no le vende más hace años. Sí, fue un quilombo y en África ahí fue cuando surgió lo de Huawei, empezó por el quilombo de las tierras raras lo de Huawei, viste que bañaron los teléfonos que ya no pueden tener el Play Store de Google y toda esa cuestión. Ah, no sabía. Empezó por eso, empezó por el quilombo de Estados Unidos por las tierras raras. Bueno, es que sí, boludo. Obviamente, Argentina tiene tierras raras, es algo que se sabe poco, no se sabe casi nada, pero tampoco hay que decirlo mucho en voz alta. Mal. Y COSO tiene, ¿cómo se llama? Y África, bueno, también, súper, hay muchos yacimientos de tierras raras. Entonces, China tiene copado todo África, también en parte por eso, digamos, así como, qué sé yo, Francia, todo el delta de Nigeria es una zona petrolera del carajo, pero del carajo, hay un pozo petrolero, Total Gas lo maneja y con eso vende todo el petróleo francés sale de ahí, en realidad, es una multinacional. Y Nigeria es un desastre, o sea, jamás Nigeria, la riqueza, digamos, del pozo nunca llegó a la gente. No, es tremendo, es tristísimo. Entonces, Nigeria está como, ponele, a principios del siglo, de 1900, y con una media industria ahí sacando, llevándose todo y todo el profit, boludo, ¿entendés? Como, y todo obviamente tiene que ver con eso, con, como, es un quilombo, África hace un montón, boludo, que tiene, qué sé yo, tiene cosas rarísimas, tipo, bueno, no, ganó como una facción de unos chabones, boludo, y hacen un genocidio para que nadie los rompa las pelotas, ¿entendés? Y por ahí gobernaron 20 años, 8 chabones el país, boludo. Sí, está lleno de eso, de esas dictaduras. Francia les bancó, claro, boludo, Francia les banca todo, boludo, y, no, eso es letal, boludo. Es tremendo, sí, sí, está lleno de minas. Ahí se mete el chino también. Sí, se meten todos, en las minas de Coltán y eso, es como que, viste, está el mercado legal, que están legitimadas y van trabajadores legitimados, todo, y después están las ilegales que lo controlan. Las ilegales. Todas las guerrillas y cosas locales, y, nada, que son súper turbios, matan gente, violan mujeres, nada, es terrible, pero es el infierno, básicamente, ahí. El infierno, boludo, literal, eh. Y, bueno, obviamente, todos los países, todas las marcas tecnológicas, compran en el mercado ilegal, donde trabajan, obviamente, niños y todo, y lo blanquean, por algún lado, porque es excesivamente más barato que comprarlo todo legalmente. No, olvídate, boludo, olvídate. Y todos necesitan eso, todos necesitan ese material, es tremendo. es, es, es arpado, es es arpado. Y, de acá, una sola vez, hace creo que el año pasado, vi una nota de una periodista en Infobae, sobre tierras raras. Es la primera nota que veo en, no sé, en ocho años, ponen. Sí, sobre el tema. No, no es un tema que surge mucho, ¿no? quizás, no, no, está muy oculto. Yo creo que, obviamente, hay muchos intereses ahí, hay muchísima plata, eh, para que siga funcionando todo como sigue funcionando, que es, mega ilegal y turbio, con, trabajo esclavizante y todo, y, no puede salir muy a la luz, porque, se cortan, o sea, no sé, creo que no hay marca, de celulares que no compre, o sea, obviamente, no, no lo hacen ellos, directamente, la cuestión, y los extractores de esos materiales son otras empresas, pero bueno, al estar comprándoles a ellos, estás colaborando, obviamente, con eso, y están todos entongados ahí. Obvio. Muy difícil deshacerlo, muy, muy difícil deshacerlo. Entonces, yo creo que por eso no se habla demasiado también. Sí, 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 totalmente, boludo. Son esos temas que, sabés que son súper pesados, leíste algo del tema, y no, nada, lo hablas con, yo lo hablo con vos, y con otro amigo más que tengo, que es el único que, de hecho, es el que me trajo el tema, pero, si no fuera por él, que tipo, después, con él también hablamos de, el MiG-26, ¿entendés? el Tomcat, y. Claro. Esas cosas, boludo. Sí, sí, son cosas medio... Tu amigo con el que hablás de armas. Tu amigo con el que hablás de sistemas de armas. Che, ¿viste este video del arma 3D que salió? Boludo, el otro día vi un video de los cañones magnéticos, y me volví loco. Es un cañón de artillería gigante. Cañones magnéticos. Pero que dispara con fuerza, o sea, literalmente usa la fuerza magnética, para impulsar un proyectil. No. Y es un descontrol, pero un descontrol mal. Tremendo. Tipo, el proyectil es supersónico, ¿entendés? Sale en match 5, una cosa así, es cualquiera, es como, what? Atraviesa cualquier cosa. Y obviamente ya están viendo, sí, están viendo ponerlo arriba de barcos. Y sí. ¿Dónde podemos, qué podemos romper con esto? Y ahora, a ver, barcos. Boludo, aquí locura, también. Tremendo. No sé, no sé por dónde veníamos del hilo con China. No sé, veníamos, re en una con China. Veníamos hablando del camino de la seda, para todo, que también era como, es parte de esto, ¿no? De comerse a, de comerse a África, y estar conectados por tierra con África. Claro. Sí, sí, sí. Porque aparte eso es zarpado, cuando hay una conexión por tierra, es como que, bueno, tenés un montón de posibilidades más. Sí, es como que no, no, no te pueden controlar, o sea, ¿cómo, cómo rompes toda la, la vía de tren? O sea, claro. Sorry. No podés. No se puede, no se pueden romper todos los trenes. No, no se puede. ¿Qué hacemos? ¿Lo frenamos acá? Yo creo que estamos joya. sí, sí. Sí, ¿no? Estamos bien. Ha sido una charla súper productiva. Súper productiva. Hora de 26, hemos cubierto varios aspectos de China. Y terminamos hablando de tierras ratas, como tierras raras. Como todo lo que está ahí. Tierras raras. Sí, o sea, la lucha con Huawei empezó por ahí. Empezó por ahí. Era vos. Es la primera vez que un problema geopolítico de un mineral o algo así, llega a impactar tan directamente a los consumidores de tecnología. Pues es un teléfono, ¿entendés? O sea, iba a salir la última versión del Huawei P30 Pro, no sé qué, con la mejor cámara. Sí, sí, sí. Y de repente dijeron, no, no la podés, o sea, Android es estadounidense, es americano. Está bien, es open source, lo que quieras, pero la versión de Android con Google no es open source. Entonces le dijeron, Estados Unidos le dijo a Google, no, no podés ponerle tu sistema con Play Store y darle acceso a todo a esta empresa china. No podés. ¿Por qué? Porque no nos están dando acceso a las tierras raras. Entonces esta es la sanción que les damos. Y Google intentó defenderlo porque dijeron, no, pará, somos open source, ¿qué no podés ser esto? Y bueno, parece que sí pueden, sí pueden. Entonces el teléfono de Huawei salió en Estados Unidos, pero nadie lo compró, nadie lo compró porque no tiene la Play Store. Entonces no te podés bajar, no te podés bajar el Chrome. ¿No tiene la Play Store? No te podés bajar nada, no, o sea, la Play Store que tiene todas las aplicaciones que conoces, todas las que te bajás. ¿Pero por qué no lo tiene? ¿Por qué no? Porque es de Google. Es de Google. Y no, no le permitieron tener nada de Google a una empresa china. Zarpado. Entonces salió, pero con un Android modificado, con una Store de China, y desde Huawei dijeron, ah, bueno, entonces vamos a empezar, ah, bueno, no nos das el Android completo, vamos a empezar a hacer un estropeo de sistema operativo, ya lo tenemos, y ya andan todas las aplicaciones de Android emuladas. Ah, sí, y ya lo veníamos haciendo, y bueno, se armó todo un quilombo como, bueno, no, pará, no lo hagas, esto, lo otro, bueno, mirá, lo tenemos listo ahí, mirá, nos lo das o no lo das, se armó como, viste, un tire ahí de soga, el celular ese, el P30 Pro, que es el que mejor cámara tiene, no terminó saliendo oficialmente en Estados Unidos, porque no tiene, no tiene el Play Store, no sé si ahora los Huawei están saliendo ya con la Play Store o no, qué locura, boludo, pero, sí, fue un quilombo tremendo, y fue la primera vez como que un quilombo así geopolítico, afectó directamente, se tradujo en algo tan simple, claro, a los consumidores, entonces decís, che, ¿por qué no puedo comprar este teléfono? Me lo quería comprar, ya estaba mirando reviews, en internet, todo, y al final no, no se pudo, y fue un quilombo internacional tremendo, tremendo. Qué zarpado eso, boludo. Zarpado. O sea, zarpado porque ahí ves directamente, es como un caso donde está muy, muy claro el principio y el fin del efecto, que muchas veces eso es lo que no pasa cuando tenés como cosas así muy raras, o no raras, pero que no se traducen de forma tan directa por ahí. Sí, como que te enterás, pero si no te afectó de ninguna manera, es como un dato random y chau. Lo que estábamos hablando de la OMS, hasta que no pase, es como, bueno, es algo que suponemos o que creemos que va a pasar. Es un título que leíste por ahí y decís, uh, mirá esto que capaz pasa, lees yo. Totalmente. El día que tenés que ir a un hospital y solo tenés el de medicina china tradicional. No, ahí te querés matar, boludo. No sé qué hacer. Ahí te querés matar. Tremendo. Mirá, justo se quedó sin batería la cámara. Sí. Bueno. Bueno, vieja, yo creo que ya estamos, ¿eh? Cerremos acá. Ha sido... Sí, nada, pongo el... Escucho bien porque siempre que cambia la cámara también se caga el... Se rompe todo el... Se abre un agujero negro. Se rompe el espacio-tiempo chino. Mal. Se rompió. Bueno, cerremos acá y... Suscríbanse al canal. Suscríbanse al canal. Suscríbanse al canal. Participen del chat, de los comentarios. Está bien. Tírenos los temas para hablar y no sé, ojalá que les cope. Reale. Adiós.